¡Hello, hello, hello, hello! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Eres hermosa! ¡Oh, oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Cuéntale a las chicas dónde andas! Bueno, para los que no han visto los en vivos, ya podrán ver la diferencia que hay ahora aquí en el escenario de Vicky. Vean cómo se ve ahora de triste y diferente este lugar. Sí, el árbol que ya les expliqué en un video, el por qué se tuvo que cortar. Y es el que estaba ahí. Ahí está. Ahí están sus cenizas. Pero ya les expliqué en un en vivo cuál fue la razón y por qué lo tuvimos que hacer. Así es que Victoria está aquí y también disfruta. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Hermosa! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Hurra! 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 Ay, qué bonita. ¿No muerdes besito? Besitos. Besitos. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita señorita. Ay, qué bonita señorita. Victoria, ¿oí los pajaritos? Esos son pajaritos, no son gavilanes. Bueno, ya casi está oscureciendo. Por eso yo no sé si ustedes cómo pueden ver el video. Pero creo que se ve un poco oscura. Victoria, no te agarro. Es que tú donde te escondes también. Bien, pero ¿dónde te metes? No hay ni sol. Miren, y tiene todo este espacio para acá, pero ella siempre se viene a esta esquinita. Creo que en esta esquinita se siente más protegida. Ya saben que ella le da miedo a los aviones, le da miedo a los gavilanes y precisamente, ¿dónde está, dónde está, dónde está? Ah, no sé si lo pueden ver. Ay, no sé. Sí, lobo, sí, ahí va. Vean, chicas, ahí va un avión. Y a eso Vicky le tiene miedo. Ese ruido le da miedo. Espero no haberla mareado. Y bueno, aquí estamos. Y es fin de semana. ¡Yes! Ay, pobrecita. Pobrecita, ¿qué le pasó? ¿Quién le cortó su árbol? ¿Quién le cortó su árbol? Y ese árbol que ustedes ven ahí, chicas, no sé si en el video lo ven cerca, pero está lejos. Porque ese ya no está en el terreno de Victoria. Ese ya no está en el terreno de Vicky. Está en el de la vecina. Entonces, pues, aunque Vicky quiera disfrutar de aquel, ya no se puede. Porque el de Vicky se tuvo que ir. Te invito a que pases a buscar los videítos. Ahí está. O también hay un video de cuando lo estaban cortando. También lo grabamos. A petición de todos ustedes. Bueno, mi gente, nos vemos a la próxima. Vean cómo están todos esos arbolitos ya de diferentes colores. Sus hojitas ya se les están cayendo. Porque aquí ya está fríecito. Pero ahora, sabadito, amaneció nuevamente a 80. Está bien caliente. Pero ya hay pronóstico de que la semana que viene va a estar bien, bien frío. Así es que nos vemos a la próxima. Gracias por estar aquí con nosotros. No sé qué ha visto Vicky. Quizás un gatito. Por eso está. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vicky, 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 ¿cómo estás? Gracias.